Llego cansado y tú te aproximas Me besas, me abrazas, me alientas, me mimas Así, te quiero yo a ti Me viene un calor que me llega de ti Caliente como este verano de aquí Así, te quiero yo a ti Y cada vez que tú me miras yo comprendo Las cosas de amor que tú me estás diciendo Envuelto en tu abrazo olvido y amanezco Si te veo si hay sol afuera sé que aquí te traigo Más cálida eres que veinte diciembres Que treinta generos en el mismo verano Vives en mi pensamiento y en mi corazón Más cálida eres que veinte diciembres Que treinta febreros en el mismo verano De río En mi corazón Y cada vez que tú me miras yo comprendo Las cosas de amor que tú me estás diciendo Envuelto en tu abrazo olvido y amanezco Si te veo si hay sol afuera sé que aquí te quedo Más cálida eres que veinte diciembres Que treinta generos en el mismo verano Más cálida eres que veinte diciembres Que treinta generos en el mismo verano De río En mi corazón Más cálida eres que veinte diciembres Más cálida eres que veinte diciembres Más cálida eres que veinte diciembres Que treinta febreros en el mismo verano De río En mi corazón Más cálida eres que veinte dinicos